Redes que tienden los pescadores en la laguna. Redes que en noches y de luna son como encate de oscuridad. Noches, noches de luna en Chapala, canción de pescadores, humor de las olas que vienen y van. Chapala Tus canoas como un cortejo de fantasía cargadas de mancos verdes y de melones y de sandía. Por importancia del sol, poquita paz, sale la luna. Y la marea, poco a poco, va subiendo en la laguna. Y la marea, poco a poco, va subiendo en la laguna. De Pú, con Dios, la luna ya se ocultó y se durmió. La luna ya se ocultó y se durmió. La luna ya se ocultó y se durmió. Gracias.